... Se lo hemos adelantado, se lo hemos adelantado antes de irnos a publicidad y ya estamos de vuelta. Y bueno, vamos a hablar de un tema un poquito más serio, aunque el que ya estábamos tratando lo era, pero es que Cáritas ha sacado su memoria anual del año 2021 sobre cómo ha sido el año en números, para que también la gente, la sociedad, nos demos cuenta de cómo estamos viviendo y cómo nos ha lacrado también esa crisis del coronavirus y la posterior crisis económica que estamos viviendo. Para ello hemos traído hoy, o hemos invitado, mejor dicho, al secretario general de Cáritas, diocesana Orihuela Alicante, Alicante de Orihuela, Javier Rubira, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo he dicho bien. Muy bien, perfectamente. Bueno, menos mal. Es que es un nombre tan largo que a veces cuesta. Pero bueno, secretario general de Cáritas en Alicante. Bueno, los números parece que no acompañan cada vez más la gente que se encuentra en un estado de necesidad. Sí, realmente, lo has dicho muy bien, un estado de necesidad que lo económico tiene mucho que ver, la pobreza económica tiene mucho que ver, pero hay otras cosas. Realmente, Cáritas, cuando hablamos de pobreza y exclusión, no se trabaja solo o no se estudia solo la cuestión económica o tener un empleo o el consumo en la vivienda, sino otras cuestiones como el acceso a la salud, el acceso a la formación, a la escolarización, cuestiones también como la conflictividad dentro del hogar, etc. Son varios indicadores que nos ayudan a medir cómo está nuestra sociedad, nuestro entorno. Precisamente, venimos de vivir años muy duros, desde 2020, ¿qué nos lo iba a decir? Estábamos a punto ya de salir de esa época de recesión que nos ha acompañado casi desde 2008, de una crisis económica profunda que dejó a mucha gente en el camino. Veíamos la luz al final del túnel y justo llega la pandemia. Y han sido años también muy complicados para vosotros, porque habéis estado al pie del cañón en todo momento, durante el estado de alarma, el posterior año 2020, ayudando a las familias, que lo necesitaban también. Sí, realmente, toda la cuestión, toda la crisis que ha desatado la pandemia, el COVID, realmente ha sido, bueno, como tú muy bien has dicho, parecía que ya era un horizonte que empezábamos a normalizar muchas cosas después de la crisis de 2008, 2009, etc. Y bueno, fue realmente un golpe muy fuerte, muy fuerte, porque ya no solo mucha gente se quedó sin trabajo y sin acceso, muchas de ellas, a cualquier otro tipo de ayuda, sino que es que estaba todo cerrado. Entonces, eso dificultó muchísimo más. Y realmente para nosotros, como organización, como grupo humano, nos ha ayudado a avanzar muchísimo y a, bueno, pues a inventar otras maneras de estar al lado de la gente. Y como también la pandemia ha hecho que aumente el grado de exclusión. Vamos a los números, 58.000 personas en la provincia de Alicante en riesgo de exclusión. Son unos números abrumadores, brutales. Sí, son unos números que deben siempre asustarnos y no dejarnos impasibles. Son unos números terribles. Es cierto, es fácil, o una manera de conocer la sociedad en la que vivimos, se puede conocer de muchas maneras, por la historia o 20.000 cosas, pero también en negativo, por cómo es la exclusión, porque así como es la sociedad, así es la exclusión. Nosotros tenemos tres o cuatro grandes problemas importantes. Uno es la cuestión del empleo o del paro, que eso es algo que está en toda España, pero, por ejemplo, aquí el tipo de empleo que hay, que está muy ligado a la hostelería, a la temporalidad. Totalmente. Claro, es precario, muchas veces no hay contrato por medio o a lo mejor el contrato no cubre todas las horas. Se dan muchas de las circunstancias que todos conocemos y que se hablan, pero eso realmente facilita el que haya situaciones como la del trabajador pobre, es decir, personas que tienen, familias que tienen trabajo, pero no llegan a finales de mes. Esa clase baja, ¿no?, que siempre hacemos referencia. Porque también el precio de la vivienda ha aumentado muchísimo, Alicante de Ciudad es un ejemplo. Ostras, San Blas, decían que era uno de los barrios donde el alquiler se ha disparado. Se ha disparado y realmente nosotros nos encontramos todo el día con personas o familias que tienen ingresos, pero claro, no, si pagan un alquiler prácticamente se les van los ingresos de todo el mes. Y además que es muy difícil el acceso porque cuando hay tanta, cuando falta oferta, pues los requisitos de seguridad económica, de poder firmar un contrato, etc., etc., pues hay personas que tienen muchas dificultades para ese acceso. Ya que hay un problema añadido, ya no es solo que haya gente con riesgo de exclusión, es que se va cronificando también en el tiempo, quiero decir, la gente que ahora está en riesgo de exclusión no va a salir mañana, es alguien ya que lo va a ir arrastrando. El proceso de exclusión, hay gente, hay expertos que hablan que es como una escalera de caracol descendente que se tarda muy poco en descender peldaños, pero luego al contrario es muy difícil. Digamos que llegas a unos niveles donde el poder hacer el camino de vuelta, si no imposible, es dificilísimo. Con lo cual la tarea de prevención o de coger a una persona, a una familia, en los primeros peldaños de descenso es fundamental. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy característico de esto es lo que se llama la herencia intergeneracional de la pobreza. La pobreza, la riqueza se hereda y la pobreza también. Porque no es solo, claro, la ausencia de dinero, sino de oportunidades, de visión, de la importancia de la formación, son un montón de cosas que hacen que muchas veces los hijos, si los padres tienen dificultades, los hijos las van a mantener. Y eso está constatado ya con estudios. Pues nos viene muy bien que nos digas esto porque precisamente hacéis una labor brutal para remar a favor de la sociedad, pero también lo visibilizáis muy bien con estos estudios que visibilizáis, valgame la redundancia, y precisamente nosotros estamos hablando y a lo largo de este ratito que vamos a compartir con Javier lo vamos a hacer en números, en clave provincial, pero también queremos abrirles un poco esa ventana que nos da caritas a España, cómo lo está viviendo y precisamente han preparado un vídeo maravilloso que nosotros vamos a aprovechar para darles a conocer cuál es la situación también en España. En Caritas sabemos que tienes mucho que ofrecer y que lo que realmente te define, lo que te hace especial, es lo que das a los demás. Por eso ella es Esperanza, porque aunque se llame Alba, da esperanza a aquellos que la han perdido. Y ella es Caridad, aunque su nombre es Carla, porque con sus gestos de amor y caridad da nuevas oportunidades a quienes lo pasan mal. Y como ellas, miles de personas, que cada día dan lo mejor de sí mismas para ayudar a los que más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor. Bueno, aquí en La Espanada cada vez que viene alguien de un cumpleaños procuramos tener una tarta a la salida. Hoy nos hemos quedado sin ella, pero bueno, hay que decirlo, llevan 75 años ayudando y aún habrá gente, quizás despistada, eso sí, que no sepa qué hace Caritas. ¿Cómo le explicarías tú a alguien que está desde casa y dice, oye, que yo aún no sé qué hace Caritas en España? Pues es una buena pregunta. Ahora hemos cumplido Caritas Española, que es para la Confederación 75 años. Aquí en Alicante son algunos menos, pero no muchos. Dentro de poco tendremos también nuestro cumpleaños y traeremos la tarta. Caritas es una organización que pertenece a la Iglesia Católica, yo creo que eso sí que se sabe. Caritas es una de las organizaciones que tiene una mejor red de trabajo, porque allí donde hay una parroquia, en un barrio o en un pueblo, hay una Caritas normalmente. ¿Y qué significa? Pues que hay un grupo de personas, en su gran mayoría voluntarios, dos mil y pico voluntarios en toda nuestra zona de Alicante, que lo que tratan es, en primer lugar, de acoger a la gente. Alguien cuando va a Caritas porque tiene algún problema, sobre todo de tipo económico, pero eso lleva aparejado un gran sufrimiento. Lo primero es acoger, ver en qué se puede hacer, en qué se puede ayudar, con una ayuda de emergencia, es decir, una ayuda de alimentación, una ayuda de algo que tenga que ver con la vivienda, pago de algún recibo, de alquiler, algún mes de hipoteca, suministros, luz, agua. Digamos que eso sería lo básico. Y a partir de ahí viene un segundo trabajo, que es el de orientar. Es decir, bueno, para empezar, existen los servicios sociales, lo que la administración pone al servicio del ciudadano, aunque parezca mentira, hay mucha gente que desconoce que eso existe o cómo puede relacionarse con la administración. Hay, por ejemplo, un nuevo factor de exclusión en la brecha digital, porque cada vez más estamos obligados a conectar con bancos, con la administración a través de lo digital y no todo el mundo tiene la posibilidad o sabe cómo hacerlo. Sí, también la gente mayor, que se ve excluida también en este sentido. Es un ejemplo igual de válido para la gente que está en exclusión. Y hacer esa orientación, hacer ese acompañamiento. Muchas veces no hay un resultado final de ver, por ese camino que es largo, pero se trabaja. La orientación laboral también es algo que trabajamos mucho, el poder acompañar a la gente en diagnosticar cuál es su situación, qué quiere, cómo quiere, qué le gustaría trabajar, cómo puede formarse en eso, organizamos cursos de formación, intermediamos con empresas para generar oportunidades de trabajo. Y luego hay un gran área también que es el que tiene que ver con las personas sin hogar, la gente que está en la calle, etcétera, o todo el área de vivienda que antes hablábamos, que se ha convertido en otro problema grave. Eso es en esencia lo que nosotros hacemos, intentar estar al lado de la gente. Se ha prestado ayuda a más de 1.362 ciudadanos en la provincia de Alicante para tratar de ayudarles en tema de vivienda. El 60% de las personas que habéis ayudado son de origen español. Ostras, esto es un reflejo de que realmente cuando pensamos a veces en la pobreza, nos viene la imagen de alguien de fuera de España, o que quizás no puede ser alguien como nosotros, pero la pobreza está dentro también de España y muchísima gente que sufre esa exclusión. Sí, sí, sí. Nosotros, más del 50% de todas las personas que han pasado por Caritas el año pasado son personas españolas mayoritariamente. También es cierto que las personas extranjeras que vienen tienen, por decirlo así, mayor número de la lotería de la exclusión que les toque, pero mayoritariamente han sido personas españolas. Y es lo que tú dices. A veces es una dificultad temporal y se tienen los medios o la fuerza en ese momento para salir del paso. Pero vamos a imaginar, mucha de la gente, por ejemplo, que está en la calle, pues son personas con problemas de salud mental muchas veces. Son personas que hace tiempo perdieron ese tren de la integración y, como hemos dicho antes, es un pozo del que luego es muy difícil salir. Entonces, ahí la visión que podamos tener entre todos de que son personas que, como cualquiera de nosotros, y podríamos traer ejemplos de personas que habían estado muy arriba y luego muy abajo. ¿Por qué todo eso? A veces es un camino que no es de un día para otro, pero es una escalera descendente. Como decías, esa escalera de caracol descendente, que es muy fácil bajarla, pero muy complicado subirla. A todo este menú que les estamos ofreciendo hoy, hablábamos de crisis económica, hablábamos de pandemia, pues llegó la guerra de Ucrania, vuelve de nuevo a sonar esos tambores de guerra, tambores de crisis económica. Un 20% de la comunidad valenciana está en riesgo de exclusión. Es un número también muy elevado. Y estos días estamos viendo que en todos los informativos abren con Caritas Valencia, que hablan de esas colas del hambre que no hacen más que aumentar, que con el precio de la vivienda subiendo, el precio de la vida incluso, el coste de vivir cada día es más caro. Con lo cual, es terrible, nosotros ya el año pasado lanzamos un plan de ayudas a través de las caritas parroquiales para cubrir ese tipo de gastos, los gastos relacionados con la vivienda, suministros, luz, agua, gas, gastos que tienen que ver con salud, ortopedias, tratamientos dentales, gafas, audífonos, ese tipo de cosas que parecen tonterías, pero tienen que ver también con la exclusión. Ahora con el problema de la inflación que tú nombrabas, volvemos a estar asustados, la guerra de Ucrania se ha sumado. Ya el otro día, medio en broma, medio en serio, pero con mucho dolor decíamos, bueno, ¿cuál será la siguiente? Porque vamos ya casi a crisis por año. Es Berlanga quien nos está escribiendo el guión de la vida. A crisis por año y cada vez se dificulta más la situación. Entonces, ciertamente en nuestra zona, por ejemplo, el problema de... Aquí no hace el frío que hacen otras partes de España, pero bueno, ahora estamos en pleno verano y mucho mejor, cuando llegue el invierno veremos toda esta cuestión de suministros. Porque hay gente que tiene que decidir entre, por ejemplo, y no exagero, entre a lo mejor alimentarse mejor y tener la habitación caliente. Estas cosas pasan y pasan a nuestro alrededor, por desgracia, y tener que elegir esas circunstancias no es beneficioso para esa familia, pero no es beneficioso para nadie en nosotros. Y también que Caritas al final llega donde llega y el aumento también puede significar que no se pueda amparar a todo el mundo que busque amparo. Eso es. Hay personas o familias que, bueno, como decíamos antes, si tú te quedas en paro hoy, no es lo mismo que pase un mes que que pase un año. La situación se va agravando. La búsqueda de empleo, el mejorar el mercado laboral es fundamental. Pero hay cosas que no se van a solucionar solo con eso. Hay personas, pensemos en personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad permanente, necesitan otro tipo de ayudas y las hay, pero hay que seguir profundizando. Hay mucha gente también que, como decíamos, vienen de otros países, Venezuela, Colombia, están viniendo muchas personas, Ucrania ahora, pero con Ucrania, por ejemplo, sí que ha habido una facilidad a la hora de conseguir documentación, documentación, pero hay otras nacionalidades que no han tenido esa facilidad. Y pasar años hasta que, si tú no tienes permiso de residencia o trabajo, no puedes trabajar, no puedes alterar una vivienda, que decíamos antes. Entonces, eso dificulta mucho. Y además, muchas personas aprovechan de eso, del que no puedan tener papeles. Lo vemos en nuestro día a día. Nosotros, como periodistas, nos llegan muchas historias de este tipo que dices, ¡Ostras! Es que se te rompe el corazón también escuchando. Es muy duro también porque muchas de estas personas, nadie sale de su país pensando en volver queriendo. Es porque tiene una situación muy difícil. Y se hacen unas expectativas de venir y cómo les va a ir todo. Y claro, siempre, a veces, nos imaginamos las cosas mejor del momento en el que llegamos. Y es muy duro. Y a las mujeres también las ayudáis, sobre todo a esas que sufren la violencia. Otra de las lacras, hoy la cosa va de lacras. Voy a ir a los números, 256 sobre las 174 que atendisteis en 2020. Sí. Realmente, esto es una realidad que hemos ido descubriendo. Vamos a ver, con el problema de la violencia o las distintas maneras de violencia que puede haber, nos hemos dado cuenta, o nosotros hemos aprendido, que se tarda muchos años, primero en detectar, segundo, que la persona se dé cuenta de que no es normal eso que está viviendo. Claro. Y luego, a la hora de verbalizarlo, no es tan fácil, porque hay mucho miedo, miedo en el sentido de decir, ¿qué va a ser de mí? Yo sola no voy a poder salir de esto con mis hijos. Hay muchas trabas que la propia persona se pone para poder dar un pasito, el que sea. Entonces, es un trabajo de muchos años de ir generando un lazo de confianza. Y bueno, para lo que sea, nosotros estamos aquí. Y va en aumento, cada vez tratamos de que los voluntarios estén mejor formados en eso para ir acompañándonos de una manera delicada, porque es un asunto muy difícil. Me gusta que has dicho la palabra voluntario, porque bueno, oye, señoras y señores, que no todo iba a ser mal y nosotros siempre, esto es como exprimir una naranja, vamos a intentar también sacar toda esa vitamina que nos ofrece y vamos a intentar sacar la vitamina positiva también de Caritas. ¿Cómo pueden ayudaros? Porque seguramente haya mucha gente que dice, oye, yo quiero colaborar de alguna manera. Antes, yo recuerdo cuando era pequeño que me decían, vamos a llevar bolsas a Caritas, pero se puede ayudar de muchísimas más maneras. Sí, se puede ayudar de muchas maneras. Una es con la ayuda material, que puede ser haciendo un donativo o haciendo una ayuda en especie, pero hay otra manera que es ser voluntario. Se puede ser voluntario de muchas maneras. Puede ser voluntario en una Caritas parroquial, hay voluntariado que nosotros llamamos voluntariado profesional, por ejemplo, el trabajo que hacemos de orientación laboral, tenemos muchos voluntarios que han sido personas que han trabajado en banca, en empresas en recursos humanos, en distintas facetas que pueden hacer una aportación, pues a lo mejor dando una clase a la semana de informática, primeros rudimentos de informática o clases de español. Hay mil maneras. De hecho, hay veces que viene alguien y dice, mira, yo sé hacer esto, si sirve, bueno, pues vemos un encaje. O sea, que ahí, por eso también hay que decir que somos una sociedad muy generosa, en lo material o cuando uno quiere ser voluntario de manera personal. Y eso es muy reconfortante, porque ahí se genera un lazo. Muchas veces las personas que tienen la Caritas dicen, bueno, pero ¿y tú por qué haces esto? Y todo el voluntario explica, mira, por esta razón o esta otra. Pero se crea un vínculo muy, muy enriquecedor para todas las partes. Pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Javier Rubira, secretario general de Caritas, en la diócesis de Orihuela-Alicante. Gracias por estar esta tarde con nosotros y por abrirnos, como hemos dicho a lo largo de todo el programa, esa pequeña ventana para mostrarnos el mundo en el que estamos viviendo. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí un rato tan a gusto y de poder hablar de estas cosas que nos tocan a todos. Oye, y tendréis que volver con tarta incluida, porque también vamos a celebrar que seguís creciendo y cumpliendo años. Sí, 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 eso queda ahí pendiente. Señoras y señores, nos vamos a despedir, eso sí, bueno, pues con estas memorias del 2021, con este informe sobre la exclusión del año 2022, pero nos vamos a publicidad. Y enseguida estamos de vuelta porque además, verano, ¿qué pasa en verano? Pues que afrontarlo a veces se hace complicado. ¿Cómo compaginar el tiempo libre con la familia? Si tienen niños con los niños, si tienen abuelos con los abuelos, incluso con nosotros mismos. Así que hemos llamado a Dalia Rosas para que nos hable un poco de cómo hacer este afrontamiento del verano y hacerlo bien. Gracias.